así venimos amigos y estamos un poquito formando si hay un poco de gente amigos y también tantito gracias gracias vamos a recorrer lo que es un poquito amigos acá entrando lo que es el parque de las sonrisas para traerles algo nuevo un contenido nuevo igual ahorita hay mucha gente porque es fin de semana entonces pero acá puedes encontrar todo también este un poquito de antojitos igual hay pueden ver acá un lugar tranquilo igual para que vengas con su familia ah mira hay figuras igual para que los para los niños que si quieren igual hacer dibujos de los dinosaurios no 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 Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com